Siempre soñé con pasear, conflito en un Cadillac Firmar autógrafos a fans, pero sabía en un pub Fumando y bebiendo con cara de boker, el fondo yuca bifle, yo ecoque Siempre quise viajar y dejar de ver el mundo tras el cristal Con la guardia improvisar, en cualquier parte de Granada Que Manuel de España cantara conmigo, aunque solo fuera en el Camerino Y sigo soñando y miro el mundo imaginando Que somos a de este paso, volando hacia el fracaso Sigo esperando en tu portal, viendo las nubes ocultar El sol que alumbra la verdad Buscando un sitio donde estar, muy lejos de la sociedad Solo me queda ser feliz, fumando flores del jardín Y me tengo que conformar, teniendo curro pa' pagar Las letras que se quedarán, para el que ocupe mi lugar Si tú preguntas yo respondo, de los hipócritas me escondo De los que viven de morbo, de lo que dicen por decir oídos sordos Todo va bien pa' los de arriba Y sus bolsillos tienen mitad Yo aquí sudando mi trabajo, para que otros saquen cacho Me emborraché de currar, tuve resaca del paro Con mi despido improcedente me pagaron un salario He intentado bajarme del tren del destino He buscado lugares donde no haya ruido He probado el veneno, me he atentado no prohibido Pero no he entrado en el cuello, nunca he perdido el camino He escuchado consejos, bien desobedecido He pecado en el infierno por no hacerlo prohibido Buscando un sitio donde estar, muy lejos de la sociedad Solo me queda ser feliz, fumando flores del jardín Y me tengo que conformar, teniendo burro pa' pagar Las letras que se quedarán, para que ocupe mi lugar Si tu preguntas yo respondo, de los hipócritas me escondo De los que viven de morbo, de lo que dicen por decir oídos sordos Si tu preguntas yo respondo, oídos sordos Hoy Sea muy lejos de la sociedad Solo me queda ser feliz Fumando flores del jardín Y me tengo que conformar Teniendo curro pa' pagar Las letras que se quedarán Para que ocupe mi lugar Si tú preguntas yo respondo Pero si por ti más me escondo